Hace un tiempo, el equipo de investigación Inframundo Paranormal GTE se comunicó con nosotros para decirnos que existen dos lugares donde la actividad paranormal es muy pero muy fuerte. Y estamos por fin en este famoso orfanato. Ya estamos en este hospital abandonado. Por eso vinimos hasta aquí, para ver si podemos documentar algo de esa actividad. ¿Una chica? ¿Una chica? Detesto los sótanos, básicamente. Hay algo acá, hay algo acá, perfectamente definido. Cuidado. ¿Me escucharon? Bienvenidos a Madrid, bienvenidos a Rastros España. Yo cuando viví este lugar me impactó de sobremanera y creo que puede tener manifestaciones muy fuertes.